Hola que tal Araceli, amigos de Abacón TV, aquí Rafael Barcelata desde el Mercado Hidalgo y el día de hoy me vine de pata de perro para que conozca usted señora bonita en casa como andan los precios aquí en el Mercado Hidalgo, así que acompáñeme Con quien tengo el gusto? Antonio Beltrán Antonio Beltrán desde Carnicería, cual es su nombre? Carnicería Beltrán Carnicería Beltrán, cuéntenos cómo van las ventas para el día de hoy? Pues hoy, sí, pues se ha habido algo de venta, algo de respuesta de parte de la gente no como otros años, pero se ha habido respuesta Cuéntanos un poco acerca de los precios que tú manejas en tu local Pues manejo lo que es, bueno, puerco y res, el puerco a 88 el kilo hablamos de costillas, lomos, la pierna está a 68 la pierna Tengo carne de res, viste 148, son los precios que manejo Ok, bueno, pues ahí están los precios en el local del señor Beltrán Señora, 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 ¿qué anda comprando el día de hoy en este local? Pues carne molida Carne molida, ¿qué piensa hacer para esta noche? Eh, pues al antojo de mis hijos hamburguesa Ok, ¿y cuánto es lo que viene manejando ahorita? ¿Cuánto planea gastar para el día de hoy? ¿Para la cena? Pues mínimo como unos dos mil pesos Ahora nos encontramos aquí con la señora Lidia desde el Mercado Hidalgo que nos va a contar un poco acerca de los precios de las piñatas para todas las personas que nos están viendo en este momento y que aún no vienen por su piñata para la posada, para la cena del día de hoy pues aquí la señora Lidia nos va a contar un poco de cómo andan los precios en las piñatas Bueno, acá hay piñatas de 50, de a 30, de a 80, según el bolsillo Según el bolsillo, y cuéntenos, ¿cómo andan los bolsillos de las personas el día de hoy? Pues andan muy por los suelos, eh Casi no hay venta de piñatas, eh ¿Usted esperaba más para este día o cómo ve? Exactamente, antes se pedía bastante, ahora ya 50 piñatas menos Y pues bueno, ahora nos encontramos en la zona de pollería aquí en el Mercado Hidalgo para conocer un poco acerca de los precios que manejan aquí el día de hoy Señora, buenas tardes, ¿en cuánto anda el pollo el día de hoy para la cena navideña? Los pollos para la cena navideña hay desde 100 pesos, 110, 120, según el tamaño es el precio Pares de piernas de a 30, de a 25, de a 40, según el tamaño Ok, ¿cómo ha visto las ventas el día de hoy? Pues como que apenas quieren arrancar, la gente viene a comprar sus pollos Apenas están llegando al Mercado Hidalgo Ok, pues mire, ahí está el reporte de la señora, ¿cómo se llama? Silvia Mora Silvia Mora, locataria aquí en la zona de mercados del Puerto de Veracruz Y bueno, ahora me vine a una de las laterales aquí del Mercado Hidalgo Y vean nada más cómo está el tráfico esta tarde en el Puerto de Veracruz, en esta zona de mercados Para todos los que apenas se están animando a venir a esta zona de mercados Nada más des una idea que tiene que venirse con muchísima anticipación Porque el tráfico es terrible en estos momentos La gente anda en esto que se llaman las compras desesperadas, las compras de último momento Y pues vean nada más la cantidad de personas que hay ahorita en la zona de mercados del Puerto de Veracruz Aquí les dejamos un poco de lo que se está viviendo en estos momentos Y bueno, yo me despido desde el Mercado Hidalgo Mi nombre es Rafael Marcelata No sin antes desearle una bonita noche buena y una muy feliz Navidad Nos vemos en los próximos días